hola buenas tardes amigos y clientes de walker gates vela yo soy jennifer walker gates soy abogada de inmigración aquí en austin texas y en este vídeo estoy hablando de un beneficio muy importante que se llama parole en place parole en place o pip es un beneficio para familiares de militares en los estados unidos veteranos igual como servicios activos so vamos a hablar más de este beneficio porque es uno de los beneficios que resulta en la elegibilidad para el ajuste de estatus dentro de los eeuu para los que califican no tienen que salir del país para aplicar para su residencia entonces es un beneficio excelente y quisiéramos que todos sepan si califica vamos a compartir esta información así primero que es parole en place que es tipo pip es un permiso temporal temporario para estar dentro de los eeuu legalmente con permiso del departamento de homeland security y aplica para personas que ya están aquí es disponible para ciertos familiares de militares de los eeuu y ciertos familiares de militares que reciban el pip entonces después pueden aplicar para su ajuste de estatus bajo la sección 245 a de la ley migración este aunque ingresaron a los eeuu sin permiso estos son los requisitos para el equipo ok tiene que estar ya dentro de los eeuu debe haber ingresado sin estatus legal este siempre si entró al país con una visa con permiso hay otros beneficios que aplican parole en place sólo aplica si una persona entró sin permiso y también tiene que ser cónyuge padre viuda viudo hijo o hija hijastro o hijastra de un miembro de servicio activo de las fuerzas armadas de los eeuu individuos e individuos matriculados en las reservas también califican y una persona que anteriormente sirvió honorablemente en los en las fuerzas armadas o reservas ya que sea viva vivo o fallecido o fallecida los beneficios de recibir que de estar aprobado incluyen un permiso de estar legalmente dentro de los eeuu para un año este con ese permiso puede también aplicar para su permiso de trabajo que luego resulta en su propio número de seguro social y también licencia de manejar y otros beneficios que vienen con un estatus legal para personas con una sola entrada ilegal a los eeuu ok las personas que entraron una vez quedaron aquí y no nunca salieron y regresaron ilegalmente después de varios años dentro de los eeuu que también son familiares inmediatos de ciudadanos pueden aplicar para su ajuste de estatus y luego este si una persona recibe el PIB y no califica para su ajuste de estatus pueden renovar el PIB muchas veces requiere más papeleo otra petición y 130 cosas así para poder renovar su PIB pero se puede renovar para muchas personas luego si recibe el PIB estas son las personas que dentro de esa categoría de personas pueden también aplicar para su ajuste de estatus esas personas son familiares inmediatos de ciudadanos americanos esposos, conyugues sobrevivientes, hijos o hijastros solgueros menores de 21 años o padres incluidos padrastros ok si un conyugue va a aplicar para su PIB y su ajuste de estatus tiene que probar si son viuda o viuda o viudo tienen que probar que estaban viviendo ya dentro del país cuando murió su familiar ciudadano aún en nuestra ley de migración si una persona murió en el servicio militar y no era ciudadano que se puede aplicar y recibir su ciudadanía aún después de que se muera entonces si usted es familiar de una persona que murió dentro de su servicio militar y no eran ciudadano hay manera todavía de arreglar una situación en que tal vez puede últimamente calificar para su ajuste de estatus o sea esa es la información que tenemos sobre este beneficio de PIB favor de suscribir a nuestro canal estamos compartiendo publicando este tipo de información cada semana y este para los militares y sus familias estamos dispuestos de ayudar con cualquier parte de este proceso hemos ayudado a muchas personas que tienen familiares en el militar y con gusto lo haremos para usted también si califica en nuestro sitio web que es walker gets vela punto com allí se encuentra nuestro teléfono y se puede mandarnos un mensaje de texto o una llamada también puede hacer clic en nuestro calendario allí de nuestro sitio web y programar una consulta así además aún si no puede alcanzar el costo de un abogado privado para este proceso hay muchas organizaciones que también ayudan a los familiares de militares para arreglar su ajuste de estatus su PIB etc. nosotros con gusto les podemos recomendar con una organización sin fines de lucro si es necesario para que pueda aprovechar este beneficio no duden en comunicarse con nosotros dejarnos un comentario ahí abajo y espero que este ayuda y pues que compartan esta información también con sus vecinos sus comunidades que tengan muy bonita tarde y cuídense déjenos saber si podemos ayudar y nos vemos otra vez ya pronto adiós